El estado de ánimo se reflejó en índices bursátiles más amplios, con el índice general europeo, el Stock 600, cayendo un 0,1%, y el DAX de Alemania manteniéndose bastante plano. El FTSE de Londres sube un 0,1%. Por el momento ninguna noticia es una buena noticia. La gente está esperando que se asiente el polvo, a ver si hay otro estrés bancario. Lo dice Nadege Dufosé, directora global de activos múltiples de Candrian. Efectivamente, la ejecutiva ha dicho que esperan un mejor flujo de noticias sobre la inflación en los próximos meses, pero por ahora no sabemos el impacto en el crecimiento y todavía no estamos fuera de peligro y continuaremos viendo bastante volatilidad. Según BlackRock, el administrador de dinero más grande del mundo, del cual es nuestro Axel Christensen, es director de estrategia, la Reserva Federal seguirá aumentando las tasas de interés, a pesar de que los operadores apuesten por lo contrario, dice Bloomberg. Oye, me llamó la atención esta noticia bien temprano en la mañana porque va en contra de lo que han dicho varios operadores de esta baja de inflación. BlackRock considera que todavía los precios son muy altos y que por lo tanto las tasas se mantendrían altas. Claro, o sea que va a mantenerse este plan de alzas o por lo menos no va a haber ninguna baja. Que era lo que se especulaba en el mercado en las últimas semanas.